Música Guaral de mis amores El gobernador regional Nelson Chuy Mejía anunció que su gestión cumplirá con todas las obras prometidas en campaña y solucionará los inconvenientes para hacer realidad la planta de tratamiento de aguas residuales que anhela la provincia de Guaral. Asimismo, para Tranquilidad de la Ciudadanía ratificó su compromiso de continuar con los proyectos ya presupuestados. En caso presentaran observaciones, los técnicos de la entidad regional se encargarán de darles viabilidad para el bienestar de la población. Hoy día hemos coordinado con la alcaldesa para ver el tema del 13 de octubre. Los técnicos nuestros con el mapa se van a reunir para dialogar, para ver en qué forma le damos solución al problema de la planta de tratamiento, de tal manera que podamos solucionar ese impase que no ha habido la voluntad política en estos cuatro años de solución. Chuy Mejía detalló que Guaral recibirá un presupuesto de apertura de cuatro millones de soles, a lo que se sumarán las obras por impuesto que aprobará el Pleno del Consejo, ascendente a siete millones de soles. El mandatario regional hizo estas declaraciones durante su participación en la sesión solemne por el 39 aniversario de creación política de la provincia de Guaral, capital de la agricultura. Hoy es una fecha muy importante para la provincia. Una de las provincias más importantes de Guaral, un presidente de Guaral, capital de la agricultura, una provincia que todavía está acá más en el área turística y que realmente es un orgullo para todos nosotros, con el esfuerzo de sus autoridades, con el apoyo de los ciudadanos y por eso le pedimos que vamos a brindar para agradecer más a Guaral. Eso será posible con el trabajo coordinado. Autoridades, sociedades, civiles y todos debemos trabajar juntos para que guarde el desarrollo. Un saludo y un abrazo fraterno a Guaral y a todos los ciudadanos. Gracias a Anita por representar a Guaral. Y estoy convencido que el cohesivo va a ser eficiente, sino que lógicamente son cuatro años. Esperamos y confiemos. Guaral, esperamos. Salud. Salud. Salud.